¿Lima sería el abogado de la derecha al perseguir a masistas? Él es abogado de la derecha porque él jamás ha levantado una bandera azul. De esta manera el diputado del Movimiento al Socialismo, Ramiro Venegas, califica a Iván Lima como el abogado de la derecha y lo cuestiona porque nunca levantó una bandera azul, por lo que ahora en su criterio ataca al partido. Él es abogado de la derecha porque él jamás ha levantado una bandera azul, jamás se lo ha visto en los tiempos de lucha contra la derecha, contra el imperialismo, cuando queríamos, cuando hemos decidido nacionalizar, cuando el hermano presidente Evo Morales ha decidido nacionalizar los recursos naturales, él jamás se lo ha visto, eso es un personaje que se ha valido del golpe de Estado a título de defensor de los desencata, ya está metido aquí, es un enemigo contundente, es un enemigo peligroso para el proceso de cambio. El asambleísta del MAS no se guardó calificativos al referirse al ministro de Justicia Iván Lima y lo llamó también infiltrado de la CIA y enemigo del partido y de Evo Morales. Bueno, ese señor ya está declarado enemigo del MAS y PSP y más que todo enemigo así contundente de Evo Morales, porque hasta donde sabemos todos y sé yo de que este informe no es vinculante, solamente hace recomendaciones y en ningún momento los informes, por más que sean vinculantes, no dicen a nombres, no dicen a nombres a personas, no dan nombres de apellidos. Si fuera vinculante sería pues un proceso, un inicio de responsabilidades al Estado, eso está claro. Entre estos señores, si está, se acierta de que este señor es un infiltrado de la CIA, porque él nunca ha lanzado una bandera azul y este es un señor que se ha infiltrado dentro de las filas del MAS y PSP, ¿no? Y nada raro sería que le den una apuñalada al presidente Luisa Cicatacora. Por eso por segunda vez le digo, hermano, presidente Luisa Cicatacora, cuidado con esta gente que se ha infiltrado y te den la… que quieran golpear desde adentro, ¿no? Las declaraciones del parlamentario replican el sentir del líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, que apuntó a través de sus redes sociales contra el ministro de Justicia, Iván Lima, calificándolo como abogado de la derecha y la persona que más miente. El mensaje de Morales decía lo siguiente, De lo poco que conozco al ministro de Justicia me parece la persona que más miente, nos hacía creer que era nuestro abogado y defendía al MAS y PSP, ahora nos ataca como si fuera abogado de la derecha, critica la elección de magistrados pero se presentó de candidato dos veces. Nos decía que su permanencia en el gobierno dependía de nuestra decisión, pero ahora nos ataca seguramente para cuidar algún interés político que no es del MAS y PSP. Lo más grave filtra un informe a el deber para tratar de perjudicarnos. Ante la prensa dice que juró cumplir la constitución, pero al investigarnos en reserva por cartas falsificadas y anunciar juicios con informes de la CIDH, deja de hacer caso a la constitución para obedecer a Rómulo Calvo y la derecha racista y golpista que piden enjuiciarnos. Prometió reforma judicial, pero ejecuta una persecución judicial contra la dirigencia nacional del MAS y PSP. Habla de independencia judicial y actúa como juez para liberar de culpa al presidente del Consejo de la Magistratura involucrado en cuoteos de cargos en la justicia, señalaba Morales en un extenso Twitter.